Doctor, ¿cómo está? Adelante, lo escuchamos. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Muy buen día, gusto saludarlos. Bonito lunes. Igualmente, doctor, todo bien, todo tranquilo, pero hay que cuidarnos. Menos calor, Ceci, así es. Muchas gracias. Y fíjate que, como habíamos platicado la semana pasada, hemos estado invitando a todos los pacientes que tienen interés en mejorar su glucosa, sus niveles de azúcar, que hoy es considerado uno de los principales problemas por los que la gente tiene enfermedades cardiovasculares. Y vamos a ver, hoy en México, muchos de los pacientes, las principales causas de muerte siguen colocando las causas cardiovasculares y en segundo o tercer lugar, los pacientes con diabetes. Entonces, es muy, muy importante que los pacientes tengan su azúcar controlada y la mayoría de los pacientes en México siguen tomando metformina y algunas veces esa cantidad de metformina es insuficiente para tener un nivel de glucosa adecuado. Entonces, todavía, Ceci, el día de mañana y pasado, vamos a continuar con la promoción que habíamos comentado. Si tú eres un paciente que tiene sobrepeso o obesidad, tu azúcar no está controlada a pesar de utilizar metformina, comunícate con nosotros, porque este programa es súper bueno. Ceci, ya tenemos los pacientes que comenzaron a participar hace algunas semanas y han logrado reducir sus cifras de azúcar extraordinariamente bien. Entonces, es una muy buena noticia, no tiene ningún costo. Vamos a otorgar tanto exámenes de laboratorio, la consulta cardiológica y en algunos pacientes medicamentos de manera gratuita. Esto me parece padrísimo, doctor. Y luego, con usted, con nuestro cardiólogo. Qué barbaridad, mis respetos. Eso es bien importante. Entonces, ¿a qué teléfono se tienen que comunicar? Porque ya son los últimos días, doctor. Tienen que aprovecharlo. Tienen que ser el día de hoy o el día de mañana. O sea, son las únicas que vamos a estar recibiendo pacientes que tengan la azúcar alta, que estén tomando metformina y el teléfono del consultorio es 33-38-13-1040. Hay que se comuniquen, que digan que lo vieron, lo escucharon en Arriba Corazones. Así es, Ceci, tienes por ahí creo que otros teléfonos que no lo se programan, pero el día de hoy y mañana estaremos recibiendolos porque la idea es que el día miércoles es el último día que tenemos para revisar a estos pacientes y poderles otorgar los beneficios de este programa. Tenemos el teléfono 33-38-13-1040, WhatsApp 33-32-38-44-56 y 33-32-29-55-56, que esto es bien importante. O también nos pueden mandar a nuestro WhatsApp de Arriba Corazones para que se inscriban y nosotros les mandamos la lista de los participantes. ¿Le parece, doctor? Así es, Ceci, de acuerdo, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, mi muñeco, cuídese mucho. Hasta luego, un buen día, saludos. Gracias, bye.